Piñas está lleno de rincones con encanto que invitan a disfrutar de sus paisajes, sus sabores, su olor, su gente. Descúbrelas y vive una escapada inolvidable. Este sábado 26 de octubre nos encontramos en el imponente coliseo del colegio 8 de noviembre para elegir a la representante de la belleza piñaciense. Hermosas orquídeas buscarán la corona en el evento de elección, proclamación y coronación. Reina de Piñas 2013, el complemento, artistas nacionales e internacionales. La orquesta que nos pondrá a mover, Los Tauros. Los Tauros. Rescatando la esencia de la música nacional. La toquilla. Elegante y conservando el tiempo en cada melodía. La nueva propuesta musical en el Ecuador. La toquilla. Con aquellas canciones que todos recordamos y amamos. El grupo Años 20. Años 20 nos envolverán de nostalgia. Y desde Chile. El doble oficial de Marco Antonio Solís. Franco el Buki. Con su impresionante voz y parecido físico. El Buki chileno. Canta en Piñas. Me gusta tanto, me enloquece. Deseamos que la pasen muy bien. Sonido 3D, luces y animación de primera. En el evento más esperado. Elección Reina de Piñas 2013. Te esperamos. Sábado 26 de octubre. Coliseo cubierto del colegio 8 de noviembre. 21 horas en punto. No te lo pierdas. Gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas. Caminando firmes por el cambio. Josep Cueva González, alcalde.